Donde todos los inyectos son de la partida Tienen que apagar la música Más atrás lo hace Lunático, Limeño y Balopando Esperada Así los ejempladores van a hacer su ingreso a la recta puesta En la delantera siempre lo hace Vampiro En la segunda colocación Zulki este se coloca Más atrás lo hace Vampireza Y a Zulki lo hace Lunático Sin variantes, el puntero va a recorrer los últimos mil metros de carrera Sin variantes, siempre mantiene la delantera Vampiro En la segunda colocación corre Más por la tercera corta de distancia Lo hace Vampireza Y más atrás lo hace Lunático Así los ejempladores van a recorrer los últimos 800 metros de carrera Siempre la delantera lo hace Vampiro En la segunda colocación corre Más por la tercera corta de distancia Lo hace Vampireza y más atrás queda Lunático Así los ejempladores Sin variantes, al último color Siempre la delantera lo hace Vampiro En la segunda colocación corre Más por la cuerda Lo hace Vampireza y más atrás en la cuarta colocación Acortando distancia Lunático Así los ejempladores de la segunda carrera van a hacer su ingreso a la recta final 400 metros finales son los que cortan el disco Vampiro por la cuerda A mitad de cancha tropella Vampireza y más afuera lo hace Lunático Últimos 300 metros de carrera por la cuerda Vampiro Más afuera lo hace Vampireza y más afuera queda Lunático 300 metros finales Otra cuerda se recite Vampiro A mitad de cancha tropella Vampiro Queda decidamente busca la punta 100 metros para el disco Más por la vanguardia Más afuera lo hace Vampiro Más afuera queda Lunático 300 metros de carrera por la cuerda